En el consulado hay registrado alrededor de 12 bolivianos, muchos de ellos que viven aquí en Manila. Y gracias a Dios que viven en esta zona porque no fue afectado mucho por el tifón. Tenemos registrados 12, pero podrían haber más que no están registrados en el consulado. Muchos de los compatriotas son monjas que están aquí ayudando de su manera a nuestro país católico. Y si gente quiere saber de sus familiares en el país, pueden llamar al consulado al número 63-917-811-5459. O podrían enviar un correo electrónico a jlromerosalas.com